Una calle en barracas al sur Una noche de verano Donde el cielo es más azul Y más dulzó en el canto del barco italiano Con su luz mortecina un farol En la sombra armadera Y en un saguar está un galán Hablando con su amor Y desde el fondo del doc Grimiendo en lámido lamento El eco trae el acento De un monótono acordeo Y cruza el cielo el aullido De algún perro vagabundo Y un reo meditabundo Vacilando una canción Una calle, un farol, ella y él Y llegando sigilosa La sombra del hombre aquel A quien lo traicion una vez La ingrata moza Un quejido y un golpe mortal Y llegando entre las sombras Y el relumbrón Y el relumbrón Con que un facón Acordeo y al son Que el fuelle rezonga Y en el eco se perolonga El alma de la milonga Va cantando su emoción Y un reo meditabundo Va silbando una canción ¡Gracias!